Hola soy Martín del canal Escuela Jaibe Estudio y hoy les voy a hablar de lo que es el fondo de color y las matemáticas en la colorimetría. Para que haya un color perfecto tenemos que encontrar el fondo adecuado de una decoloración, pero no hay un color perfecto si no se tiene el fondo adecuado del color, el fondo es la base decolorada. En el siguiente ejemplo que es lo que vamos a ver, que si una clienta tiene una base 3 y quiere un 8 tiene que hacerse una decoloración. ¿Por qué? Porque basándome en el diagnóstico hay un cálculo matemático que me va a permitir conocer hasta qué altura de tono puedo llegar con las punturas. Sabemos que la tabla de tono es del 1 al 10, el mayor agregante en este caso es el 10. Entonces si sumamos de 3 más 10 es igual a 13. El resultado obtenido lo voy a dividir por 2 que sería 13 dividido 2 es igual a 6,5. Si la clienta adquiere un 8 estamos muy lejos de lo que la tintura puede aclarar. ¿Por qué? Porque son 6 tonos y medio. Entonces en este momento es cuando realmente aparece la magia de la decoloración. Se puede decir quizás que cuando hay un 3 de base con un súper aclarante se puede llegar a lograr hasta un 8. Pero no es así porque primero que el súper aclarante hay que usarlo a partir de una base 5. ¿Y qué me va a pasar si yo voy a usar el súper aclarante de una base 3? Lo más probable es que me vaya a quedar un 7 anaranjado. Entonces cuando el cálculo matemático nos indica a nosotros que no llegamos y que aún nos falta, como en este caso nos está faltando un tono y medio, se decide hacer la decoloración. En este sentido de esta técnica, porque el profesional ya no tiene la posibilidad de llegar y químicamente hablando al utilizar una pintura se necesita sí o sí un elemento químico que permita ese esfumado de color para obtener una mayor claridad. Entonces es importante tener bien la base, el fondo decolorado para que yo de esta manera pueda lograr llegar al 8 deseado. Este es el sentido de por qué y cuándo decolorar y conocer el fondo del color y las matemáticas de la colorimétrica. Así que les recomiendo tener en cuenta estos factores que son muy importantes para no fallar en el diagnóstico de color y que ustedes hagan estos cálculos matemáticos y lo vayan probando. Desde ya les agradezco que miren el video, no se olviden de darle me gusta al video, también de recomendarlo y suscribirse. Semana tras semana voy a estar subiendo uno y dos videos por semana. Dejen en los comentarios que se los voy a responder y bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.